Doctor, nacemos con una tendencia a ser optimistas, o pesimistas. Hoy, teniendo en cuenta los últimos avances en neurociencia afectiva, no podemos negar, sino todo lo contrario, que todo ser humano nace con una determinada inclinación. Hay personas que nacen, por ejemplo, con una inclinación a ver el vaso medio vacío. Es decir, tienen una tendencia pesimista. Y hay personas que nacen con un perfil más positivo, más optimista, a ver el vaso medio lleno, tienen esa tendencia. No cabe duda que hay tendencias que son más favorables que otras. Lo que no se puede, bajo ningún concepto, en base a la ciencia actual, es considerar que esta inclinación es una determinación. El gran filósofo Ortega y Gasset decía, no somos un participio, sino que somos un gerundio. No estamos hechos del todo, sino que poco a poco nos vamos haciendo. Es decir, nacemos con un temperamento y nos moldeamos a través de un carácter. Tendemos a ver con más claridad lo que nos falta que lo que tenemos. Lo que no hemos conseguido que todo lo que hemos sido capaces de lograr. Los talentos ausentes en nuestra vida y no la cantidad de talentos presentes en nuestra vida. Creo que no es justa la valoración que hacemos de nosotros mismos. Creo que hay una inclinación muy manifiesta a ver el lado negativo y no a ser conscientes y a valorar la cantidad de cosas excepcionales que tenemos. ¿Qué ocurre? Que los estados de ánimo afectan muchísimo el funcionamiento cerebral y el pesimismo se sabe que deteriora las funciones cognitivas. Es decir, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de ser creativo, la capacidad de negociar, la capacidad de aprender. Los estados de ánimo tienen una repercusión enorme también en la salud física del cuerpo. Por eso hemos de ser muy cuidadosos con nuestro estado de ánimo. Escuchar noticias malas o noticias adversas no implica que todo el mundo esté mal. Ver cosas feas no quiere decir que no haya cosas bellas. Tenemos que ser selectivos en donde ponemos la atención. Porque donde pongamos la atención van nuestras emociones y vamos nosotros. A mí me sabe perfectamente que hay estados emocionales tóxicos, como puede ser la ira, el resentimiento, la frustración, la desesperanza, la sensación de impotencia, que están asociados a un deterioro de todos los órganos del cuerpo. No respetan a uno solo. Al corazón le hacen trabajar más de lo que tiene que trabajar. Los vasos sanguíneos los sobrecargan con una presión que no tendrían que aguantar. El tubo digestivo siente profundamente perturbado su motilidad. El sistema de defensa del cuerpo funciona peor. Se pierden neuronas cerebrales. Afecta a la fertilidad. Afecta a la piel. Afecta a todo. Porque es que vamos a ver, aunque nuestro organismo esté formado por 60 trillones de células, cada célula no va a su bola. Están todas conectadas. Además, que el hígado funcione mal no quiere decir que el problema se quede en el hígado. Todas las células del cuerpo se ven afectadas porque ese hígado no funciona bien. Si un corazón no funciona suficientemente bien, todas las células lo notan. Pero yo creo que, como casi todo en la vida, no se trata de decir lo que el otro tiene que hacer, que también se trata de empezar a hacerlo uno. Es decir, uno puede decidir por las mañanas ser más optimista. Es verdad que la tristeza es una emoción, pero ser optimista es una decisión. Es verdad que el miedo es una emoción, pero ser valiente a pesar del miedo es una decisión. La valentía es una actitud en la vida, la valentía es una decisión en la vida, la valentía es la demostración de que el ser humano es libre para elegir cómo responde ante una determinada circunstancia. Sobre todo que no hay que resignarse con la mediocridad cuando estamos todos llamados a la grandeza. Y que poquito a poco, en un proceso constante e ilusionante, podemos ir mejorándonos a nosotros mismos y a base de mejorarnos a nosotros mismos, obviamente mejoraremos el mundo. Muchas personas dicen que quieren cambiar y no hacen absolutamente nada para cambiar. Porque el cambio, el cambio personal, la transformación, da mucho miedo. Es salirte de esa zona conocida, de tu status quo, y empezar a explorar más allá de las limitaciones que uno mismo se ha impuesto. Si una persona, ante una situación de crisis, una situación de dificultad, una situación de inflexión en su vida, lo valora como una oportunidad para hacer un cambio fundamental en su forma de comportarse, en su forma de moverse, en lo que sea, en ese momento esa crisis le va a ayudar a explorar un campo nuevo. Si una persona, ante una crisis, empieza a valorarlo como una desgracia, como un espanto, como algo terrible, la propia emocionalidad que surge de ese diálogo interno le va a impedir encontrar posibilidades, aunque las tenga delante en las narices. Es la valoración del evento lo que genera la experiencia en la persona. ¿De qué manera alguien que quiera cambiar su vida, su estado de ánimo, le puede ayudar a lograr su propósito hacer deporte? Pues de una manera muy sorprendente y muy potente. Sabemos, por ejemplo, que las personas que hacen ejercicio físico no tiene que ser deporte, sino ejercicio físico de una manera habitual, media hora al día, andando deprisa, cinco días a la semana, sabemos que aumenta la población de neuronas del hipocampo. Esto se describió en el año 2002. Sabemos que las personas que hacen ejercicio físico cambian su constelación hormonal y son mucho menos susceptibles a los vaivenes emocionales cuando nos encontramos con dificultades en la vida. Sabemos que las personas que hacen ejercicio físico viven más tiempo. Sabemos que son menos susceptibles a padecer carcinomas, a padecer tumoraciones malignas. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Necesitamos retomar este espel trascendental que juega al cuerpo en todo lo que es la vida completa del ser humano. ¿Cómo controlar esos estados de ánimo, doctor? ¿Y cómo eliminar el miedo al miedo? En primer lugar, nuestra relación con el miedo tiene que cambiar drásticamente. Nosotros jamás sabríamos poder llegar a donde estamos si no tuviéramos centros capaces de reconocer el peligro. Entonces el problema no es cuando tenemos miedo, sino cuando el miedo nos tiene a nosotros. Entonces, cuando eso nos ocurre, yo prefiero llamarlo pánico. El pánico genera reacciones muy poco pensadas. Por ejemplo, bloqueo muy frecuente de ver hoy en día. Otro es una reacción de rechazo, es una resistencia, es una ira muchas veces sin tener claro hacia qué te estás enfrentando. Y otro directamente es la huida. ¿Cómo gestionar los estados del ánimo? Los estados del ánimo son los estados del alma. La palabra ánima es alma. Los griegos la definían como aliento, como viento. Pues es algo que requiere honestamente mucho trabajo. La gestión de los estados de ánimo no es una cosa en general que se aprenda en poco tiempo. Requiere mucho compromiso, requiere mucha determinación, persistencia y paciencia. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras conductas son puras reacciones automáticas. Nosotros no somos conscientes hasta qué punto los automatismos operan en nuestra vida. ¿De qué manera, cuál es el camino, al menos en mi experiencia, para gestionar los estados del ánimo? Son cuatro fases. La primera es conocerse. Tenemos que conocernos un poco. ¿Conocernos para qué? Conocernos para comprendernos. Muchas de nuestras reacciones automáticas que generan rechazo en nosotros mismos, hacia nosotros mismos, si nosotros comprendiéramos de dónde vienen, no generarían ese rechazo hacia nosotros mismos. ¡Suscríbete al canal! Nosotros mismos, aunque sí se rechaza hacia nuestra conducta, es distinto rechazar tu conducta a rechazarte a ti mismo. Si tú te conoces y te comprendes, entonces te puedes aceptar. ¿Qué es aceptar? Aceptar es asumir humildemente que ese es tu punto de partida. Es decir, por ejemplo, yo cojo y digo, empiezo a conocerme, me comprendo y digo, bueno, tengo estas reacciones airadas, pues porque, francamente, cuando yo no me siento valorado, cuando yo me siento ninguneado, se produce en mí esto. Yo lo comprendo, acepto que este es mi punto de partida, me gustaría que fuera otro, no sé por qué tengo estas reacciones automáticas, y una vez que me he aceptado, que me he asumido, que dejo de rechazarme, que me quiero un poco más, entonces empieza el camino de superarme. ¿Cómo me voy a superar si no me conozco? ¿Cómo me voy a superar si no me comprendo? ¿Cómo me voy a superar si estoy constantemente en lucha conmigo mismo? ¿Por qué te voy a superar si le intento? ¿Cómo me voy a superar si ellon? ¿Cómo me voy a superar si no me está quedan? ¿Has puesto?